¿Qué tal mi gente? Quizás sea la noticia del día. Llevamos mucho tiempo esperando este juicio. Se tuvo que posponer porque Daniel Sancho necesitaba un intérprete en su lengua materna, el español. Consiguió ese receso, un receso que no le ha servido para quizás tener una mejor defensa porque al final no se ha puesto en contacto con su abogado de oficio. Pero bueno, vamos al meollo de la cuestión. Es que por lo visto Daniel Sancho se declara no culpable del asesinato de Edwin Arrieta aludiendo a una serie de cuestiones que digamos que el otro lo estaba forzando, intentó violar lo típico que ya habíamos adelantado. Eso sí, se considera culpable de uno de los delitos, eso sí, de desmembramiento. Digamos que en breve resumen, fue fortuita según para él, ¿no? Lo mató sin querer porque no quería matarlo, pero una vez que lo mató, pues al asustarse, pues como que quería deshacerse de él para que no lo culpasen, ¿no? Bueno, yo creo que esto, evidentemente, el juez de... ya no lo dijo Porja Moreno, ¿no? Los jueces no son tontos, estudian una carrera por algo y unas oposiciones. Y evidentemente cuando tú le dices A a la policía y luego te encuentras con B en el juicio, evidentemente esa contradicción, credibilidad al acusado, poquitas, ¿no? Bueno, Daniel Sancho se declara no culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta. El acusado ha comparecido ante el juez y ha reconocido uno de los cargos de los que se le acusa. Día importante para el cocinero español Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho. Lleva más de tres meses en la cárcel a la espera de juicio por un presunto delito de asesinato premeditado al cirujano colombiano Edwin Arrieta, persona con la que se fue de viaje a Tailandia el pasado mes de agosto. Bueno, mi gente, mientras que continuamos vamos a ir dejando esos likes, ¿vale? Bueno, después de denunciar la desaparición del médico, la policía del país asiático investigó la situación e interrogó al joven acusado. Evidentemente, siempre que uno va a denunciar una desaparición, la primera persona sospechosa es la primera que te ha informado, ¿no? Y Máxime cuando iba con maulladura, con... bueno, ya lo recordáis, incluso en el labio tenía una pequeña cicatriz, ¿no? Una pequeña herida, ¿no? Bueno, quien acabó confesando que había matado a su amigo y que había descuartizado y ocultado el cadáver. En un principio justificó los hechos bajo la premisa de que el doctor le estaba acosando y declaró sentirse un rehén como en una jaula de cristal. Me imagino que os recordaréis esas declaraciones tan famosas. Después de cambiar la versión varias veces, fuentes cercanas al entorno de la familia han confirmado a Efe que el hijo de Silvio Branchalo ha comparecido esta mañana ante el tribunal de la isla de Samui y se ha declarado no culpable del asesinato premeditado del cirujano. En dicha vista, el fiscal del caso ha leído los cargos que se atribuyen al joven asesinato premeditado, digamos que es lo más grave que existe, un asesinato que tú tengas organizado premeditado, es decir, no un homicidio, ¿no? Lo he matado sin querer, no. Ha sido un asesinato premeditado, ¿vale? Bueno, es uno de los delitos que se le imputan a Daniel Sancho. Ocultación del cuerpo, evidentemente para él que no se le pille ha ocultado el cuerpo, evidentemente esto también tiene gravedad. Y lo último que se le imputó el tercer delito, que eso se dijo en el último informe de la policía no hace mucho tiempo, la destrucción de documentación ajena, bueno, dicen destrucción, realmente desaparición también. No sabemos si la ha destruido, si la ha tirado, pero bueno, sea como fuere, no se ha encontrado, evidentemente. Después de unas semanas de incertidumbre y muchas dudas acerca de lo que declararía el joven, este ha negado el asesinato premeditado del colombiano, así como también haber negado haber hecho desaparecer su pasaporte. Evidentemente, él va a intentar decir que no, porque sobre eso no hay vídeo, ¿no? Sobre la desaparición de su documentación, pues sobre eso es verdad que no hay vídeo, pero realmente una vez que confesó por primera vez todo lo que hizo y cómo fue todo, y ya luego que ha sido la persona que ha estado con él, que hay vídeo vigilancia y que hay testigos de cómo ha premeditado todo esto, evidentemente por mucho que diga, por mucho que diga, va a ser complicado, insisto. Esto es lo que él ha dicho, otra cosa es lo que diga el juez. Bueno, así como también ha negado haber hecho desaparecer su pasaporte, como decía, sin embargo, tras afirmar que la muerte de Arrieta fue un accidente, sí que ha reconocido que descuartizó y ocultó el cuerpo. Evidentemente, ya estamos hablando de que, independientemente de que sea un homicidio o no, que solo tendrá que dictaminar el juez, sí que es cierto que dice que sí que descuartizó y ocultó el cuerpo, con lo cual, de alguna manera, ya ha certificado, ya ha confirmado que sí que lo mató, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el atenuante sería que lo mató de forma fortuita y que se asustó y que por eso lo descuartizó, porque, en fin, todo bastante fácil para... O sea, al final lo que dijo Big Joe, pena de muerte, si es que no le va a quedar otra, porque es que ya Big Joe le dijo que si no confesaba no había ningún atenuante. Por el momento se desconoce en más detalles sobre las declaraciones del joven chef, pero todo apunta que su intervención en el juzgado forma parte de una estrategia útil para intentar alejarse de la idea de premeditación, la cual le supondría la pena de muerte o la cadena perpetua. Cabe decir que las autoridades competentes del país asiático tardaron varios meses en determinar que Sancho debería ser juzgado por asesinato premeditado. Después de estudiar la cronología de los hechos, la policía redactó un informe que pasó a la Fiscalía en el que sentenciaba que el joven acusado lo tenía todo pensado para realizar el crimen y había comprado las herramientas con las que descuartizó el cadáver, sabía lo que tenía que hacer para ocultar el cuerpo, etc. Lo tenía todo más que pensado, independientemente de que luego el juez dictamina otra cosa, pero a mi parecer, con todos los expertos que hemos hablado, coinciden en lo mismo. Hay una premeditación. Bueno, según fuentes cercanas a las partes del procedimiento legal, el acusado de 29 años de edad ha estado acompañado por primera vez de un intérprete que ha ido traduciendo la conversación del tailandés al español y viceversa. Dicha asistencia habría sido muy útil para Sancho, quien ya se había quejado en anteriores ocasiones de tener problemas con la lengua y de no estar en la igualdad de condiciones que otros acusados por la barrera idiomática. Ahora ya no nos quedaban más excusas, tenía que declarar. Y esto es lo que se ha filtrado. No sabemos lo que ha dicho el juez, sabemos lo que ha dicho Daniel Sancho, que solamente declara haber, digamos, descuartizado a Edwin Arrieta y ocultado los restos cadavéricos. Pero el resto, el resto de premeditación, eso dice que no. Él no lo ha premeditado, que fue fortuito y evidentemente, digamos, que si quita la premeditación, pues se podría librar de la pena de muerte. Pero claro, ya dijo Big Joe y yo creo que tonto no es. De hecho, ya sabemos que en Tailandia, por los expertos que hemos tenido aquí que viven en Tailandia, como Luis Garrido, el periodista, lo dijo bien claro. Allí atenúa el hecho de confesar. Si no confiesa y encima cambia la versión, a ver, el juez no es tonto, como decía el forense Borja Moreno, ¿no? Por algo, no sé, estudia una carrera y unas oposiciones que son bastante complicadas, ya no solo en España, sino también en Tailandia, ¿no? Dicho por Borja. Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. La verdad que nada más que me enteré de la última hora sobre, bueno, qué ha dicho el juez cuando se, digamos, se haga público, que me imagino que a lo largo de la mañana será público, pues os informaré, ¿vale? Así que nada, espero que paséis buena semana, que empecéis este lunes con fuerza. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!